Me pongo a tomar cerveza o mezcal Para no pensar más en tu amor Pero es por demás, todo sale igual Me da por llorar y nada de olvidar Dicen por ahí que debo buscar El nuevo muleto para enamorar Mira nada más que modo de pensar Y el mío ha de ser, no más para olvidar Si vas a buscar quien te pueda amar Pobre de ti, ¿por qué no has de encontrar? Entonces vendrás por mi talismán Porque solo así te puedes aliviar Dicen por ahí que debo buscar El nuevo muleto para enamorar Mira nada más que modo de pensar Si el mío ha de ser, no más para olvidar No me da, no más para olvidar Disga oses, no más para olvidar Gracias.